La palabra, el diputado Pastori. Muchas gracias, señor presidente. Vemos a la República Argentina como si fuera una obra teatral sin guión, donde el guión se va escribiendo a medida que se va desarrollando la función. Encima, hoy venimos a escuchar aquí en el recinto, en esta sesión, que la culpa de la mala gestión del actual elenco la tienen no los artistas que están en escena hoy en el escenario de esta obra teatral que decía, sino los que estuvieron antes, en la temporada anterior. El diputado La Espina anticipó el sentido del voto del interbloque y además hizo referencias a aspectos que tienen que ver con las variables macro sobre las que está estructurado este presupuesto, por lo que no me voy a detener en eso. Y me quiero referir, presidente, y le pido autorización para hacer uso de algunos apuntes sobre mi banca, dado la complejidad del tema, en algunas cuestiones controvertidas que presenta este proyecto de ley. En primer lugar, voy a citar solamente algunas, las que me dé el tiempo. La asignación para las universidades nacionales, donde hay una planilla A y una planilla B, en donde se han cometido muchas inequidades. Voy a dar un solo ejemplo, que tiene que ver con la provincia de Misiones, donde está la Universidad Nacional del Alto Uruguay, en San Vicente, una de las de última creación, que en un ranking de universidades, la peor, la que más castigada ha sido, con la peor asignación presupuestaria de todas las universidades, sin ningún tipo de sentido ni de lógica respecto a las demás. Me refiero también a lo que se debatió en comisión acerca del Fondo Nacional de Transporte para Pasajeros del Interior, en donde hubo un aumento de 13.000 a 20.000 millones de pesos, pero donde la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80 a 20, en contra de la asignación de este fondo para el interior. De paso, les pido a la comisión, al presidente, si puede ver en el artículo 73, una asignación que la vemos bien, para el transporte escolar, donde dice transporte público escolar. Esa palabra público puede llamar a confusión, sería muy bueno que sea eliminada para que quede claro que se refiere al transporte escolar en general y no solamente a algún Estado que lo pueda brindar al servicio. Otro aspecto controvertido tiene que ver con las jubilaciones y pensiones. No hay cálculos para una fórmula de movilidad que tampoco todavía la conocemos, no sea todavía siquiera dictaminado en la Comisión Especial, pero que va a tener que incidir a partir del 1 de enero y que claramente impacta sobre nada más ni nada menos que el 50% del gasto público. Tampoco no hay nada sobre reclamos de rentas vitalicias, sobre esta moratoria que el ANSES prometió reabrir sin aportes, no va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones. En los artículos 94 y 97, aumenta la tasa nacional de fiscalización del transporte automotor de pasajeros al doble, de los 6.300 a 13.000 pesos por unidad pasa a 11.340 a 24.000 pesos según el tipo de vehículo, y se restituye esta tasa al transporte de cargas, tasa que había sido derogada en el año 1994 y que ahora se recrea y que afecta directamente al transporte de cargas. O sea, de pasajeros por un lado, de cargas por otro lado, el sector, el de pasajeros que hasta hoy no ha podido reiniciar su actividad en forma más o menos normal y se le castiga aumentándole a casi el doble esta tasa. Pero además se le agrega una contribución obligatoria de un medio por ciento sobre la prima de seguro automotor. Todo esto va a impactar claramente a los consumidores finales, porque esto aumenta el costo del servicio de carga, el servicio de transporte de pasajeros, obviamente va a impactar en la tarifa, en los precios a los consumidores. También no estamos de acuerdo con el incremento que se propone para impuestos internos a los electrónicos, aire acondicionado, radiograbadores, televisores, teléfonos celulares, teléfonos de otro tipo, etcétera, donde del 7% se lo incrementa al 17%, 10 puntos de diferencia. Impuesto interno, impuesto al consumo, directo a precio, directo a consumidor final, cuando venga de importado. Cuando venga de Tierra del Fuego, que hoy está al 0,0, todos los electrónicos que vengan de Tierra del Fuego van a tener una tasa que pasa de 0 al 6,55%. Va a contramano de la reforma tributaria del año 2017, pero lo peor va a contramano de la historia, va a contramano de la situación económica, que hoy nos exige bajar impuestos, al menos mantenerlos, pero no aumentarlos. En cuanto a los impuestos al juego, hay algo muy raro, porque aumentan del 2 al 5%, lo cual podemos concordar, pero dice que esta alícuota se reducirá en un 50% para el caso de apuesta en que intervengan sujetos vinculados a la explotación de juego de azar, y o apuesta que tengan inversiones genuinas en el país vinculadas a dicho rubro. ¿Será esta otra cláusula, Cristóbal López? ¿No les parece? ¿No les suena? ¿Quién va a decir que este empresario tiene inversiones genuinas en el país? Por lo tanto, le bajamos la alícuota a la mitad. La FIP, a su solo criterio, muy peligrosa esta cláusula, una delegación de facultades inadmisibles. Sobre políticas transversales, se nombraron 3, políticas de género, de igualdad de género, que tienen que ver con niñez y adolescencia, y atención a personas con discapacidad. Paradojalmente, todas estas políticas en el presupuesto caen en términos porcentuales reales descontada la inflación oficial prevista del 29, que sabemos que no va a ser así, pero tomando esa inflación, la AUH y la AUE caen un 11,7%, la tarjeta alimentar caen un 34,8%, las políticas de niñez y adolescencia caen un 10,6%, la atención a personas con discapacidad, programas que apuntan a estas políticas caen un 10,6% también. La verdad, todo lo contrario, señor Presidente, a lo que hoy la situación económica del país la ahora impone. En estos dos y pico, tres minutos que me quedan, me quiero referir, hago un punto y aparte a dos cuestiones que son muy importantes y fundamentales para la provincia de Misiones. El artículo 104, que establece la automaticidad en la remisión de los fondos a las provincias del Fondo Especial del Tabaco, largamente reclamado por todo el sector, no solamente de Misiones, sino de todas las provincias tabacaleras, artículo que vamos a acompañar en forma favorable, afirmativa, por ser, creemos, una reivindicación que este sector hace rato viene reclamando. Y, por último, los artículos 124 a 126, de que crean un régimen especial, una zona aduanera especial para la provincia de Misiones, creando también un polo, misión, una corporación integrada por Nación y Provincia que va a decidir qué actividad va a ser beneficiada con la eximisión de impuestos nacionales, dentro de esta actividad qué empresa, según los requisitos que cumplan o no, y dentro de ellos, a su vez, en qué zona geográfica estarán ubicadas. Un poder impresionante que va a tener esta corporación, que no sabemos cómo se va a integrar, quién es, cuánto, si el sector privado va a participar o no, ojalá que sí, en qué número, pero que va a manejar un poder extraordinario. Ojalá, y hacemos voto para que este poder sea manejado en forma inteligente, razonable, sin ningún tipo de favoritismo, porque esta zona aduanera especial con eximisión de impuestos nacionales va a significar un antes y un después, después, seguramente en la provincia de Misiones, si se usa bien. Una herramienta que no la tuvimos nunca ante los misioneros, ni que la vamos a tener seguramente después. Y que, obviamente, vamos a acompañar todos los diputados nacionales de la provincia, seguramente vamos a acompañar, no con una, sino con las dos manos, porque es un largo reclamo que tiene que ver con la justicia, una provincia largamente postergada, sin gas, sin trenes, sin hidrovía, donde pagamos el combustible más caro del país, todos los productos, con una logística que no nos alcanza o que eleva considerablemente el precio de los productos que consumimos los misioneros, que además tiene que ser acompañado por una política tributaria acorde de la provincia de Misiones, que tiene una aduana interna, que es una vergüenza, donde hay que pagar para poder entrar productos que deben ser eliminadas, acompañando este esfuerzo que hace el Estado Nacional para poder receptar este reclamo antiguo de la provincia de Misiones. Señor Presidente, con esto doy por terminada mi exposición, reitero entonces nuestra abstención en general y el acompañamiento en particular a estos artículos y otros que en el transcurso del debate en particular vamos a ir exponiendo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.